Salmo 9 Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti, y cantar himnos a tu nombre, Altísimo. Cuando retrocedí a mis enemigos, tropezaron y perecieron delante de ti. Porque tú defendiste mi derecho y mi causa, sentándote en el trono como justo juez. Escarmentaste a las naciones, destruiste a los impíos y borraste sus nombres para siempre. Desapareció el enemigo, es una ruina irreparable. Arrastraste las ciudades y se perdió hasta su recuerdo. Pero el Señor reina eternamente y establece su trono para el juicio. Él gobierna al mundo con justicia y juzga con rectitud a las naciones. El Señor es un baluarte para el oprimido, un baluarte en los momentos de peligro. Confíen en ti los que veneran tu nombre, porque tú no abandonas a los que te buscan. Canten al Señor que reina en Sion. Proclamen entre los pueblos sus proezas, porque Él pide cuenta de la sangre. Se acuerda de los pobres y no olvida su clamor. El Señor se apiadó de mí, contempló mi aflicción, me tomó y me alzó de las puertas de la muerte para que pudiera proclamar sus alabanzas y alegrarme por su victoria en las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que abrieron. Su pie quedó atrapado en la red que ocultaron. El Señor se dio a conocer, hizo justicia y el impío se enredó en sus propias obras. Vuelvan al abismo los malvados, todos los pueblos que se olvidan de Dios. Porque el pobre no será olvidado para siempre, ni se malogra eternamente la esperanza del humilde. Levántate, Señor, que los hombres no se embanescan y las naciones sean juzgadas en tu presencia. Infúndeles pánico, Señor, para que aprendan que no son más que hombres.